Eladio Hernández, psicólogo clínico, pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Así es. Han pasado mucha gente importante. Ahora tiene un amigo tuyo de presidente. Sí, sí, vamos a traerle un día a que venga con nosotros. A Hanoi Vargas. A Hanoi Vargas. Y antes estaba la doctora Ana Simón. Ana Simón. Y antes de eso, bueno, pues, tú fuiste. No, a Mauri. Sí, bueno. Fui en el 12 por ahí. Tú fuiste en el 2012 por ahí, pero nada, tú eres una figura importante dentro de la psicología dominicana. Mira, decía Suetonio, en los 12 Césares, el gran historiador de los Césares, el Imperio Romano, que el verdadero poder del César no era cuando bajaba el dedo, o sea, cuando decía en el circo romano, mátalo, sino que en toda pelea, tú sabes que eran carteleras, un gladiador contra un león, dos gladiadores, tres gladiadores frente a uno más grande que él, era una cartelera de boxeo o de UFC. Era una UFC, pero UFC. ¿Cuánta crueldad es esto? Exacto. El mundo siempre ha vivido la crueldad. A veces a mí me llama la atención cuando tú ves a los psicólogos, muchos psicólogos del área del feminismo y de cero pela y de que no se le puede una pelita a un muchacho. Irreales. Irreales. Cuando en los años 80... A propósito de esta silla vacía. Esta silla vacía se va a llenar con una sorpresa que tenemos hoy aquí en el recetario. Sí, porque la gente está viendo, va a ver, ¿verdad? Esta silla vacía y seguro se están preguntando. La silla vacía es un síndrome neurológico de la hipófisis. Que a ti te dieron una pela un día con una silla vacía. Sí, pero ustedes respondieron y me ayudaron. Y luego le dimos más que pela. Y que jamás he podido levantar la cabeza. ¿Pero quién es ese? Tú sabes quién es ese. Una casa, no sé qué cosa. Ah, ok. Ah, no, no, hombre. Pero por Dios. Ahora, él se está haciendo rico otra vez. ¿Otra vez? Uf. Eso está dejando más cuarto que el diablo. Imagínate con tres mil ilegales que hay. Que venden más que las legales. Pero déjalo ahí. La incertidumbre es increíble. Ahí me acuerdo que el caramba. Pero oye, ya me sacaste el tema. Perdón, perdón, perdón. No, déjame ver. Por el asunto de la silla. Sí, sí. Y estábamos en el circo. En el circo. Entonces, el César, la fuerza grande del César, no era cuando decía que muera, sino a quien él iba a salvar ese día. O sea, el perdón se convierte en el arma de poder más fuerte que hay. El que tiene la capacidad de juzgar y, como se dice, y matar, también tiene el poder de perdonar y hacer que la gente viva. Y eso mismo tú lo puedes traducir a dos sentimientos, que son emociones que se van convirtiendo en sentimiento. El odio, el amor. Esa está bien. Esa es una buena conducción la que tú estás haciendo. Que las emociones se convierten en sentimiento. Y entonces yo tengo que darte las gracias. No, yo te estoy alabando porque ya por fin tú comprendiste eso. Dice Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que no le gusta que lo alaben. Él prefiere una... Hermano, yo no estoy lambiéndolo a usted. Yo le estoy diciendo a usted que usted está bien en los argumentos que está haciendo. Usted fue quien usó la palabra alabar, no yo. Ah, coño. Entonces, yo prefiero una crítica constructiva y pura que una alabanza hipócrita. Qué tierno. Para que después, cuando yo salga de aquí, tú me des fuete. Entonces, déjalo ahí. El perdón, mejor y más poderoso que el odio. ¿El perdón? Llorar es otra gran emoción. Así es. Necesaria. Pero reír es mejor. Pero ambas producen lágrimas. Eso es precioso lo que tú acabas de decir. El efecto neurológico. Y ahí es donde se diferencia la neurología de la psicología y la psiquiatría. El neurólogo maneja la función de llevar el estímulo que saca lágrimas. ¡Wow! ¡Qué biología! ¡Qué biología! Es pura biología. Es un mecanismo simpático, parasimpático, donde hay unas glándulas lagrimales que producen ese liquidito que se llama glándula en la zona de meibonio, ahí en los ojos, y tú botas lágrimas. ¡Wow! Pero cualquier animal bota lágrimas. ¡Ah, sí! Ahora, tú lo dijiste. Tú puedes botar lágrimas por reírte o por llorar. O por miedo, por felicidad, por emoción. Quiere decir que el tono de la lágrima es diferente. La lágrima que tú botas cuando lloras por tristeza es diferente a la lágrima que tú botas cuando lloras por alegría. Cuando tú te traes ya de la risa que tú botas lágrimas, esas lágrimas son diferentes. ¡Me visaron! Exacto. Esa es emoción. Esa es una emoción. Esas lágrimas de emoción son diferentes a las lágrimas de la emoción por la tristeza. ¡Wow! Y eso es lo que nos diferencia a los psiquiatras, a los psiquiatras, los psicólogos, de los neurólogos. Los neurólogos lo que te describen es el mecanismo por el cual sale la lágrima. Salió la lágrima. Nosotros explicamos por qué salió la lágrima. Así es. Que es lo difícil. Que, por ejemplo, en la funeraria que está en la Lincoln, la gente que va ahí... Ahí no se hace show. Se hace poco show. La gente no saca las lágrimas. Y regularmente... Todo el mundo anda con un pañuelo. Un pañuelito y lente oscuro. Y se limpia. Y siempre están aspirando hacia adentro. Sí, sí. Exacto. Pero las lágrimas no se ven. No salen. Pero tú te vas a una funeraria en los barrios y está la gente dando gritos. Allá la cañita, dar diablo. Y entonces hay una percepción de que en la cañita quieren más al muerto que en la Lincoln. Lo cual es totalmente una falacia. Sí, falacia. Cada quien sabe... Porque a la que cae en ataque, tú no le ves lágrimas. No, no, no. No, y sale de ahí y se bebe un trago. Y se bebe un trago. Y empieza a hacer cuentos con los demás. No, no. Que están llorando. Guay, guay. Y le suena el celular. Guay, guay. Aló. Dame un segundito, Pate, que estoy aquí llorando, haciendo show. Guay, sale y entonces habla. Eso te da a ti, o eso es un matiz cultural, pero yo quería llevarte a la capacidad de producir dolor o la capacidad de producir felicidad. En otras palabras, hacerte reír o hacerte llorar. El que tiene la capacidad de hacerte reír es más poderoso que el que tiene la capacidad de hacerte llorar. ¿Cómo fue? Ah, claro que sí. ¿Quién fue que se salvó en el cuento de las mil y una noches? Aquel que le hizo cuentos todo el tiempo al rey lo entretuvo. Lo entretuvo, lo entretuvo. El bufón, el bufón, el trovador de la edad media. Y el payaso no era de esa época. No, todavía el payaso no había llegado. Pero el bufón y el trovador fueron los vehículos de la cultura popular. La cultura se transmitía a través de las canciones. De la diversión que producían estos personajes. Y de los bufones, que eran los precursores de los famosos payasos de ahora. Pero entre el bufón y el payaso está otro tipo de personaje que hace reír. ¿Oh, sí? Y se basa muchísimo en subterfugios. Tiene que ser una persona muy especial. Esa persona que tiene la capacidad de hacerte reír. Entonces, en psicología. Pero hacer reír, o sea, de repente yo estoy aquí, tú produces, combina palabras, combina pensamiento. Y de repente eso que tú combinaste me hace reír. Debe ser algo sumamente creativo. Uno de los grandes creativos de este país, precursor de la televisión dominicana, fue Jackie Núñez de Rico. Y Jackie Núñez de Rico justamente manejó las palabras que nosotros hacemos a diarios en nuestro programa. Tú no recuerdas que Jackie Núñez de Rico decía, cultura con sabrosura. Cuando ese señor dijo eso, cultura con sabrosura, lo que está diciendo es, Óyeme, tú no tienes que hacer aburrido el conocimiento. Tú no tienes que pasarte, en este momento vamos a explicar. No, no, tú puedes hacer las cosas de una forma que tenga sabrosura y que te deje un mensaje. Y eso es lo que tú has creado en este programa. Pero antes de eso, antes de eso, yo quiero decirte que mira, esa silla que estaba vacía. No te apures. Era un irresponsable, era un señor irresponsable, un joven irresponsable, que lo invitamos a una hora. No, pero espérate. Y a él no le dio la gana de estar a la hora que lo invitamos. Él llega, él llega, él llega. Sin embargo, tú sabes que en psiquiatría y en psicología, en psiquiatría y en psicología, existe el manejo del tiempo. El manejo del tiempo tiene una connotación muy importante. Inclusive cuando yo comienzo terapia, si el paso, y de la poca terapia que hago, porque todo el mundo sabe que yo lo que hago es manejo de medicación en mi área. Qué sincero. En mi oficio. Bueno. Y no te estoy alabando con eso, obviamente. Bueno, lo que pasa es que para tu manejar... No te estoy alabando con eso. No, no, al revés, todo lo contrario. Pero como yo sé dónde viene tu malicia, yo te puedo decir a ti lo siguiente. Para yo poder medicar, yo tuve que pasarme exactamente 12 años estudiando. Para poder prescribir la primera aspirina, yo tuve que pasarme 12 años estudiando. ¿Ok? Entonces, déjalo ahí porque te conozco y sé con el veneno que tú vienes. Sí, mi trabajo en psiquiatría es manejo de la medicación, de la neuropsicofarmacología. Porque yo voy... Porque los médicos... ¿Cuál es el verbo de los médicos? Perdón. ¿El verbo? El médico. ¿Cuál es el verbo del médico? Medicar. Ajá. Y entonces, ¿quién medica? Pero yo te voy a reforzar eso. Te voy a reforzar eso. Resulta que los psicólogos no podemos actuar frente a... Son otra especialidad. Escúcheme, señor. Escúcheme primero. No podemos actuar en un paciente, por decirlo de esa manera, cuando está fuera de control. Los psicólogos atendemos a aquellos pacientes que están en control. Y el control, hasta este momento, lo dan los medicamentos. Bueno, hasta este momento, hasta este momento, la cura de la medicina en general se basa en medicaciones. O en procesos quirúrgicos. No, no, no. No me mezclo una cosa con la otra. ¿Cómo que no? Y entonces... Los medicamentos psiquiátricos, perdón, señor. Pero, ¿qué diferencia hay? Los medicamentos psiquiátricos no curan trastornos mentales. Controlan trastornos mentales. No necesariamente. Controlan, señor. Nada cura, ni siquiera la psicoterapia cura nada. Entonces, si te vas por ahí, no te metas ahí. No, no te metas tú ahí. No, no te metas tú ahí porque vas... No, 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 perdón, perdón. Te perdono, te perdono. Perdón, perdón. Te perdono. Escúcheme de nuevo. Escúcheme de nuevo. Si usted tiene una infección urinaria por un Echerichia coli, usted usa antibióticos y desaparece la infección. Cierto. Tiene que durar 15 días tomando tu medicamento, lo ves al día, una vez al día, como tú quieras. Ok. Al final, tú erradicas la infección. Ok. Cuando tú tienes... Cuando tú usas un medicamento antipsicótico... Ay, qué bueno que lo pusiste ese ejemplo. Cuando tú usas un medicamento antiácido, ¿qué está haciendo? Bueno, el antiácido trabaja en un órgano que se llama estómago y el antiácido bloquea la secreción de ácido clorhídrico que producen las células parietales del fondo gástrico que producen un ácido que te da acidez. Entonces, el antiácido agarra ese ácido que salió que te produce acidez y te la quita. Es el único efecto que tiene un antiácido. Antiácido. Trabaja en un órgano que se llama estómago y resuelve un problema. Antipsicótico. Trabaja en un órgano que se llama cerebro. ¿Y qué hace? Bloquea la psicosis. Ah. El problema está que la gente le crea el antiácido porque le da un hervor en el estómago. Ajá. Pero la psicosis, para que la gente la entienda, necesita pasar años. Ajá. Entonces, el efecto... Ese medicamento me lo controla. Ese medicamento controla la psicosis en el cerebro. Pero no me la cura. ¿Quieren área? Yo te mencioné que el antiácido trabaja en las células parietales, en el fondo gástrico, produciendo ácido clorhídrico a través de una bomba de protones. Ok. Entonces, oye, como el antipsicótico quita la psicosis. ¿Que quita la psicosis? Sí. ¿Cómo la quita? ¿Cómo la quita? Hasta ahora donde yo sé... La quita, radio. La esquizofrenia no se cura. No hay... Ni la acidez tampoco se cura. Entonces, sé así de agresivo con la acidez para que no se te vea el forro y el óxido de la antipsiquiatría. También, entonces, ponte antigatroenterólogo. Pero ven acá. El antiácido no cura la acidez. El antiácido quita la acidez en ese momento. No, señor, porque usted no me deja hablar. Y como no entiende eso, lo que me quiere es sabotear. Así como el antiácido bloquea la bomba de protones que produce el ácido que te da acidez, así el antipsicótico bloquea los receptores dopaminérgicos dedos en el área mesolímbica, en la corteza prefrontal, y te quita la psicosis. No estoy hablando de la esquizofrenia. Porque primero, la esquizofrenia, si usted ve lo que va a pasar en los próximos 20 años, esos nombres van a desaparecer. Esto es premio Nobel. Usted está escuchando un premio Nobel de la psiquiatría de República Dominicana. Continúe, señor. Lo que pasa es que yo sé que tú te lo encuentras complicado lo que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que te impresioné. Yo lo sé. Ah, mítelo. Ah, mítelo. Esa es la manera de él decir. Yo no soy ningún premio Nobel porque eso se lo deben saber todos los... Se lo deben saber todos los psiquiatras. Pero continuemos con la explicación que tú quieras al final decirnos con relación a cómo un ser humano, como un ser humano, produciendo ideas, puede hacer que una persona pueda producirte una emoción que produzca... En este caso, la risa. En este caso, la risa. ¿Qué es la risa? La risa es una alegría transitoria, una emoción producida por una experiencia. Ok. Fíjate que el que produce risa, el que produce lo que se llama alegría, lo que hace es evocar una memoria que tiene cada uno. Y justamente, aquella persona que es capaz de perdonar como el César, que es lo más grande. El César te mata nada más subiendo la mano. Mátenlo. Pero digo, bajando la mano, se mató. Bajando el dedo, se mata. Pero subiendo el dedo le da más poder porque perdona. El que te hace llorar, tú aquí ofendes. Tú eres un tipo que ofende a cualquiera, a los invitados, a todo el mundo, él lo ofende. Y ya, y empezando por el invitado que tenemos. Pero ¿qué pasa, Eladio? Y ese señor fue invitado a una hora determinada. Mira cuándo se apareció. Pero tú no sabes que ese muchacho viene de Santiago. Ah, perdón. Tú sabes lo que es llegar de Santiago aquí. Ese muchacho salió a las 3 y 30 de la mañana. Perdón, perdón. Cruzar el peaje. No, lo que pasa es que tú eres muy emocional. Del peaje hasta aquí es el diablo. Tres horas. Él no viene en helicóptero todavía. Los anuncios van buenos en el open mic. Yo creo que él andará en helicóptero dentro de unas cuantas semanas. Mira, qué bueno. Bueno, buenos días. Porque todavía es de día. Me encantó de verdad que te sintieras culpable, me pidieras excusas. Pero en realidad ya yo estoy viviendo aquí en Santo Domingo. Sí. Vivo a dos esquinas de la emisora. Llegué tarde. Cogí ahí, Landa. Por el que te dio la gana. Cogí ahí, Landa. Lo que pasa es que yo siempre, yo tengo ritual de llegar tarde a todos los lugares, porque yo siempre he dicho que el que llega temprano a la fiesta, ya a mitad de la fiesta está quemado. Eso significa que tú eres un pariguayo cuando chiquito. Con suerte. ¿Verdad que sí? A ti no te invitaban. Un pariguayazo. La riquita del curso te invitaban. No me invitaban, pero ya me lo estoy empatando ahora. Ah, por eso estás llegando tarde. Llego tarde. Una compensación psicológica. Eso es lo que se llama. ¿Tienes complejo de inferioridad? No, la verdad no. A menos que sea sexual, ahí sí lo tengo y lo ejerzo también. ¿Cómo fue? A menos que sea sexual, ahí sí lo tengo el complejo de inferioridad y lo ejerzo. Te escuché diciendo que... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Te interesa la parte sexual? Sí, a él sí. Ahí sí te interesa. Aquel que carece le interesa siempre. Yo quería hacer... Por ejemplo, yo quería hacer una película de personas para adultos, pero el director me dijo que si era conmigo iba a hacer un cortometraje. Eso lo dijimos ayer aquí. ¿Ustedes me están copiando los chistes? Eso lo dijimos ayer. ¿Ayer lo dijeron aquí? Dijimos que el hombre dominicano era precoz y la mujer anorgásmica. Ay, Dios mío. ¿Tú estás oyendo esa? Yo tengo las dos cosas. Las dos cosas en una. Sí, sí. Las dos cosas. Es que usted escuché diciendo que el César era el altísimo, ¿no? El altísimo es igual de que era Jesús. Por eso las iglesias tienen la puerta tan alta. Sí, claro. Porque Jesús era lo más grande. Se calcula que eran seis pies, dos pulgadas. Era un tipo alto. ¿Quién? Como hombre. El Jesús hombre. Que tenía seis y dos. Se y dos, parece. De chancleta, de chancleta. La chancleta que le hacían tenía dos en sí. Y era de caoba, ¿no? Que él es imagen y semejanza. Yo soy su imagen y semejanza. ¿Tú puedes creer esa vaina? No, a ti que crucificaste se dice eso. ¿Verdad que sí? A ti que crucificaste porque Jesús no podía ser así. No. No, jamás en la vida. No hubiera vendido. ¿Cuánto es que medía el Señor? Cristo era un hombre muy alto. Lo contrario a ti. Tú dices, ¿quién es Jesús bueno? Lo contrario a él. A mí. A él, a Dios. Tenía el pelo bueno. Tú no tienes pelo ni siquiera. Ya hace mucho que fueron. Gracias a Dios porque era malo ese pelo que estaba ahí arriba. Malo, malo son los pelos que desaparecen como el mío. No hay pelo malo. Eladio, tú como Jesús te cayera la corona de espina, en el cuello te quedara. Tú tuvieras la bufanda de espina. Porque cuando te la pusieras, iba a seguir derecho. No se clavaban ahí mismo. Una, 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 una careta. Ay, mi madre. Pero es que, que seguimos llegando la gente que hace stand-up comedy aquí. ¡Oh, oh! Sigue llegando los comediantes. Doctor, así, ¿no? Pero, oye, que stand-up comedy, el cuarto bate, ¿qué es esto? Cuarto bate. Lo que pasa es que cuando es un comediante siempre tiene que haber una risa de fondo. ¿Qué tú opinas de alguien que se autoproclame el cuarto bate? Auto no, de decir nada. Que se autoproclame. Siéntate, 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 siéntate. No, en el caso de Casal, sabemos que Casal tiene con qué respaldar ese nombre. ¿Y tú tienes alguna experiencia? Perdón, perdón, perdón. No, él lo invitaba a su chiquito a los cumpleaños de las populares. ¿Verdad que sí? Lo invitaba a Casal. ¿Cómo tú sabes esos datos de él? Porque yo soy muy amigo de un chichote sin filtro. ¡Ay, Dios mío! Y ellos siempre dicen las cosas por el programa. ¡Venga esa baila, por favor! Señores, el invitado de Oya, ustedes lo conocen más que a nosotros. Entonces, nosotros queríamos llevar ese punto. Como un joven, tiene la capacidad de hacer reír. Lo primero, y queremos hacerte una especie de biografía antes de que tú continúes. Ponle un ching de más de cosas que yo he hecho. Si es biografía, exagera un poco. Exagero. No, no, pero a veces hay que siempre poner un poquito de más, siempre. Es como Drake, que le pone picante a las cosas. Sí, las cosas siempre tienen que llevar vaselina. Siempre, en todo, en la vida. ¡Atención, cabeza de laio! ¿Alguna experiencia con vaselina? No, lo que pasa es que el concepto de vaselina implica facilidad. Ah, ok. Y la facilidad es algo que siempre, hasta en la célula, el transporte facilitado es el que da la vida. Entonces, nosotros tenemos que ligar lo que es la biología. ¿Tú estás entendiendo? No. Déjame decirte algo. Pero suena bonito, ¿qué es lo importante? La comedia en este país, hace 60 años, la iniciaron un grupo de actores. Y uno de los grandes comediantes era el hermano de mi madre, Mario Heredia. ¿Cuánto me diga? Seis piedos. ¿Era la comediante más grande de este país? Alemán. Alemán. Por ejemplo, yo soy el comediante más duro de esta década. ¿Cuáles son? No, yo soy uno de ellos. Porque esta década la madre tiene dos años. No sé, esta década es ahora. Esta década es ahora y resulta que dos años del 2022 equivalen a 100 del siglo pasado. Porque las cosas cambian y tú tienes que cambiar todo el tiempo para mantenerte al día. O sea, ¿que yo en dos años logré tener la edad de ladio? Del punto de vista vivencial, sí. Ok. Y tú lo atienes, porque llegar a hacer reír, tienes que tener lo que se llama un tacto social, sociológico, que no te lo da a ti solamente el instinto, ni la capacidad de hacer el chiste. Sino la vivencia. Tú tienes que tener vivencia, pero tienes que también tener libros. ¿Tú has leído? Uf, pila de libros. Por ejemplo, el Kama Sutra, yo los repaso todas las noches. Lo que pasa es que... Los letreros, no estaciones. ¿Tú tienes alguna carencia sexual? No, ya me di cuenta que no lo lee, porque el Kama Sutra no se lee, el Kama Sutra se ve, son gráficos. Ahí era que estaba el chiste. Ah. Ahí era que estaba. Ahí era que estaba la vaina, tú ves. No se... Tú ves, eso se llama no dejarse joder. Hay que irte en el gancho, claro. Sí, pero acuérdate que yo tengo un pensamiento un poquito concreto, porque para yo mantener teoría tengo que ser un poco más concreto. Por eso yo no soy chistoso. Yo pienso mucho en gallos, porque mis palabras son concretas. Polvos de gallo. Son palabras concretas. Sí. Concreta. Creta es la del gallo. Exactamente, por eso yo pienso en gallos, porque lo del concreto, y lo mío es concreta. Eso se llama, ese tipo de dinámica, fíjate eso, eso se llama el lenguaje, de construir el lenguaje y crear liga. Eso no es fácil. Eso es jugar con las palabras. Yo tenía una novia que era de Barcelona, tú sabes, y nos besábamos mucho. O sea, yo soy bueno con la lengua española. Sí. Yo también entiendo. Sin embargo, son catalanes. Eso no es una patilla, el catalán. Ah, no, es el catalán. Catalán, su fuerte, diclofenasódico, y hay diclofenaspotásico. Pero tú dijiste algo importante y ya se me fue. Mira, caerle atrás a un personaje con esta canilla es difícil y te cansa. Yo era así igual que tú a tu edad. Yo era flaco y largo. Pero era buen mozo tú. ¿Y qué edad tú tienes? Siempre tuve suerte. ¿Qué edad tú tienes? Se va a escuchar raro el audio, pero ¿cuánto tú me echas? Algunos veintitantos. Yo tengo algo diferente a ti. Yo aparento menos de la que tengo. ¿Tú entiendes? Tú aparento menos de la que tengo, que es algo contrario a ti. Tú estás diciendo viejo, entonces. No, nada más. No, no, él es franco. Hermano, hay una nueva clasificación. A mí me preguntaron que si tú tenías ochenta y un años. A mí me preguntaron. Pablo, yo respeto tanto a doña Carmen. Fíjate lo siguiente. Hay una nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Estableció que la vejez empieza al ochenta. Bueno, pues ya tú eres viejo. Yo quiero saber más de este muchacho. ¿Qué edad tú tienes? Yo aparento menos de la que me lo dice. Él tiene treinta y uno. Treinta y cinco. Diablo. ¡Guau! Eso es una virtud. ¡Guau, guau! Treinta y cinco. Vete más joven. Y no aparento eso. Aparento como de treinta y cuatro y once meses. ¿Verdad que sí? ¿Cómo tú tienes los seguidores? ¿Cuál es la clave para tener los seguidores que tú tienes? Los seguidores, ese es orgánico. Yo soy yo y que me sigan. Y que ellos sigan mi personalidad. Yo no quiero adaptarme a ellos. Que se adaptan ellos a mí. Entonces, yo simplemente soy yo. A ellos les gusta como yo lo hago. Y yo no me llevo de los seguidores. Yo hago lo que tengo que hacer. Y el que le gusta que me siga, el que no, no. Yo que tú eres de Santiago. Pero mira, nosotros estamos en esa línea. Pero no cogemos seguidores. ¿No cogen un solo seguidor? Sí, tenemos, tenemos. Llevamos como cuarenta y tres mil en tres meses. Eso es mucho. Depende de qué tanta familia tú tengas. No, chiquita. No son primos, no son primos. No, no. Los alemanes somos pocos. Ah, pues llevan mucho. Cuarenta y tres mil llevan. Es para el programita, para el comenzó. No, para el programa está muy bien. Y yo soy, dijiste de qué parte de Santiago soy. Yo soy de la parte que ha dado más comediantes de Santiago. ¿Ah, sí? Sí, pues yo soy de Gurabo. Y de ahí es Hipólito Mejía. Que es el máximo exponente de la comedia en el país. Y de ahí también salí yo de Gurabo. Ok. Entonces, Gurabo es como medio campo, Gurabo. Y tú dirás, no, pero Gurabo, Santiago, por sí, es medio campo. Entonces, yo soy como de un campo que está dentro de un campo. Sí. Es como, yo soy de una ecuación. Sí, pero no, los pobres no viven en Gurabo. ¿Cómo que no? Los cerros de Gurabo. Los cerros de Rico, pero yo vi un Gurabo en la parte pobre. Ah, te juro. En la falda de Gurabo. En la parte donde se ve el agua. Con toda la llave, entonces, ahí yo vivo. Ahí tú vives. Ya entiendo. Entonces, ¿dónde tú te realizas? ¿Tú empiezas a hacer comedia en Santiago? ¿Qué pasó en la escuela? Es que yo creo que él no hace comedia. Él es lo que se llama el stand-up comedian, que es, tú improvisas. Exactamente. Mira, es un rap, pero de la comedia. Exactamente. Yo empecé, yo también improviso en rap, en freestyle también. Así yo improviso. Sí, claro. Yo improviso. Tú me dices una palabra o algo y yo te rimo con eso y te improviso. Esa vaina no lo puedo hacer yo. Esa vaina, por más estudio que yo tenga, por 15 años fajado estudiando, eso no lo puedo hacer a Dios. Porque no tenemos esa forma intelectual. Yo te puedo recitar 100 páginas de un libro, pero yo no te puedo improvisar de esa manera. Ese repentismo, eso es una virtud. Y si tú a eso le metes un ching de libro, como tú dijiste. Ese manejo semántico. Y el conocimiento social, eso es lo más importante, porque él es de Gurabo, pero él entiende la filosofía de la muchachita del country. ¿Cómo él sale del tigraje del colmado y se puede ir a una fiesta en el clunaco? ¿Cómo él va del campo, como él dice, el mediocampo de Santiago y llega a la capital y no se siente campesino? Entonces, eso que él maneja, no todo el mundo lo hace. Al contrario. Yo vengo y sí me siento campesino y uso ese recurso, porque ahí que está el humor. Entonces, yo vengo y me manejo más campesino de la cuenta. Y al final, haciéndome el campesino, ahí entonces yo hago reír a los que supuestamente no son campesinos. ¿Y qué pasaba en la escuela contigo? ¿Y cómo haces reír al campesino? ¿Haciéndote de la ciudad? Exactamente. Ahí criticamos entonces a lo de la ciudad, o usamos cosas de allá, de Santiago. El problema es que el 90% de los que viven en la ciudad vinieron del campo en primera generación. Exacto, pero no lo admiten, o no se sienten. Es un complejo. Exactamente. Igual que el complejo del pelo malo, como decía. Exactamente. Igual que el complejo del que sabe Estados Unidos, que ya después critica. No, porque ya en Dominicana. Y el commercial hablar así al Dutch message. Y entonces, y que todos son de Santo Domingo, aunque son de Jiménez, ¿Dónde tú eres de Santo Domingo? ¿Tú tienes algo en contra de la gente de Jiménez? Pero y este señor, yo estoy dando simplemente un ejemplo. Un ejemplo de instancia, que es Jiménez, claro. Sí, exacto. Que lo que sería como otro planeta, básicamente. Jiménez. Yo no me dediqué a comediante después de que voy a ser comediante. Yo siempre he sido así, y sin darme cuenta, me he convertido en comediante. Pero desde niño yo era así, siempre yo respondía todo en la escuela, siempre daba risa el payaso del curso. Pero era inteligente. ¿Eh? Sacaba buenas notas sin estudiar. Sí, sin estudiar, pero entonces yo era poco aplicado. No, tú no eras aplicado, pero pasabas. ¿Se me quedaban todas las materias? No, se me quedaban. Y yo decía, déjame estudiar ahora, repasaba, ya pasaba todo. Así me pasó a mí. Yo dejaba todo para agosto. Las matemáticas, yo decía, en agosto no vemos. Y a través de ellos sacaba un chiste, porque yo, mami, me decía, ¿por qué se te quedaron? Y yo, mami, yo tengo amigos que se les quedan materias. Es para yo ayudarlo ahora en completivo. Y me iba... ¿Es para yo ayudarlo ahora? ¿Para dónde cogía yo en la madrugadita? ¿Dónde? Para Guivia. Sí, allá era que yo veía al señor Riquito saliendo de Guivia con una tabla y en pantalones. Pero él andaba con una novia, ¿era? ¿Con una tabla? ¿Con quién? Con una tabla, sí. ¿Una novia de él? ¿Cómo son las playas en Santiago? Háblame de las playas. Las playas son igualitas a los estallos del ISEI. Igualito. Inexistentes. Exactamente. Inexistentes. Esos son los únicos de equipo que tienen personalidad. El ISEI el escogido, ellos no tienen estadio. El ISEI no tienen ni estadio ni nombre, porque el ISEI es de... El ISEI es el medio, entonces, ¿qué es de Santiago? Entonces, no entiendo. El ISEI, así mismo. Son dos equipos... Imagínate, el otro salió de Trujillo. El otro, el escogido. El escogido, el escogido de Trujillo. Imagínate. Por eso yo no soy... ¿Hay que fusilarlo entonces? Por eso yo soy capitaleño de cuatro generaciones y no soy ni ISEI ni escogido. Como debe de ser. Y yo soy santiaguero y soy de los gigantes. Y yo estrellita, de San Pedro Macorí. No, pero yo soy liseí. ¿Tú sientes por la estrella, como dicen? Sí. Ah, qué bueno. Soy estrellita. Qué chulo. Pero una cosa, cuando tú vas a un espectáculo, en esta ya madurez... La gente se sigue antes de saludarte. Sí, la gente se... Señor, déjeme hacer la pregunta. No, pero tu preguntas son aburridas. Atrevido. Es que tus preguntas son aburridas. Escúcheme. Es que nada más tenemos hasta las 11 y carga la pregunta. Cuando tú vas a un espectáculo... Santiago me dijo que si viéramos hasta las 12. Tú llevas realmente ya estructurado el programa de lo que tú vas a hacer o es espontáneo. Te motiste en un tema interesante. Mira, en el stand-up, no. En el stand-up tú tienes que probar material y llevarlo todo memorizado y practicado. Se ve como que es improvisado, es en el momento, pero es un material ya depurado. Es un material depurado. Pero yo te puedo hacer también, porque yo hago animaciones también en tarimas y allá en las patronales y cosas así. Yo te puedo hacer también improvisarte. Subir a una tarima con el público. Trabajar con el público e improvisar con lo que está pasando en el momento. Y con eso hacer reír a la gente y embullarlo en el tiempo necesario. Embullarlo porque siempre, cuando tú animas, es que están esperando a alguien, un artista o alguien. Y te dicen, mira, él viene en media hora. Esa gente hay que embullarlo en media hora. Es lo que llega esa gente. Hablar diablo. Y entonces tú tienes que ser creativo ahí. Hay que ser creativo. Sí, pero para tener improvisación, al igual que un esquema, hay que tener disciplina. Acuérdate cuál era la base del éxito que nosotros hicimos un programa. Disciplina. Lo que tú vayas a hacer, ponle disciplina. Tú lo ves así, pero disciplinado. Aunque llega tarde. Sí, pero el llego tarde es otra característica psicológica. ¿Es verdad? Si no tiene nada que ver con la disciplina. ¿De qué tiene que ver llegar tarde? Para yo acusarme con algo médico. Exacto. Lo primero es que... Cojan este clip. Acuérdate algo. Si tú llegas tarde a una sección psicológica, lo primero que se aborda es por qué llegaste tarde. Y la primera razón por la cual tú llegas tarde es por la negación. Tú no querías al médico. ¿Quién coño quería al médico? Ni el mismo médico. Ni el mismo médico. ¿Qué va a cobrar? Por eso llegan a las 11 toditos. Eso lleno de pacientes. Yo llego a las 11 porque salgo de aquí justamente a las 11. Y la secretaria está ahí desde las 8 esperando lleno de pacientes y el médico llega a las 11. Así mismo es. Porque son unos prepotentes también. Ya, ya, el odio al médico. Yo le he dicho a ellos que ellos lo dejan esperar a los que están ahí porque es por el nombre, porque son pacientes. Sí. Pero a veces uno no es tan paciente. Son unos de irrepentuosos. En psiquiatría no son pacientes, son impacientes. Claro. No, y siempre... Es verdad. ¿Tú eres psiquiatra? Es psiquiatra. Yo estaba loco por conocerte. Exactamente. Pero yo te curo esa locura. Te agrada el tipo. Te agrada el tipo. No, no, por eso. Porque como él es psiquiatra, yo estaba loco por conocerlo. Ah, loco por conocerlo. Por conocerlo. Pero hay que explícate los chistes dos veces. Público como Eladio Hernández. ¿No? Tú tienes que hacerle los chistes tres veces. Pero que Eladio se va a reír mañana cuando ve este video. Ah, de los chistes que yo hice hoy. Mañana cuando le da la repetición, va a decir, ah, pero que estaba duro ese. Óyeme, es duro. Tú te imaginas 17 Eladio en la fila de adelante y tú repitiendo el chiste por cuarta vez. No, no. ¿Se puede, Eladio? Ayúdanos ahí. ¿Y el Centrum? ¿Dónde está el Centrum? El Fosbo B12. La retención. Ya no se usa. Y el Gamalate. Esos son los neurólogos. No tienen nada que prescribir. ¿Cuáles son los chistes que tú tienes acerca de eso? Cuando un médico no tiene nada que prescribir, te da Centrum. Te da Centrum. ¿Tú tienes algunos chistes con relación a esto, los psiquiatras? No, con los psicólogos que tienen más chistes. Yo tengo mucho chiste porque yo tengo la rutina de un doctor. Yo te hago chistes del doctor en varias facetas. Ok. Tú sabes, yo tengo varias rutinas del doctor. Un día él iba, porque yo trabajé, tú me preguntaste cómo yo empecé. En Santiago yo trabajé en un programa que se llama Los Hijos de Tuta, en la radio. Tuta no es una cosa, un restaurante. Tuta es un restaurante. Ah, ese es Tula. Ah, ok. Se llamaba así, o se llama, mejor dicho, el programa en el Cibao. Y luego de ahí duré cuatro años trabajando con Nelson Javier, con el Coco, en televisión. Ah, ok. En Buena Noche. Y ahí yo llevaba... ¿Por qué le dicen el cocodrilo? ¿Por feo? Coco no es feo, pero no sé por qué le dicen el cocodrilo, la verdad. No tengo esos datos. No, yo digo por el cocodrilo. Pero eso es pozo. Ese señor hay que respetarlo. Buena gente. Sí, entonces yo trabajé con Coco, y yo hacía el personaje de doctor, que es el doctor que yo tengo, el personaje, y un día yo iba como urólogo, un día iba como gimecólogo. Yo decía gimecólogo, porque la mujer que se llegaba conmigo, gimecólogo. Entonces yo soy gimecólogo. Gimecólogo. Entonces ahí hacía consultas. ¿Y el psiquiatra, el psiquiatra, cuando tú lo hacías? No, yo no llegué a ser psiquiatra, del psiquacólogo, que es un psicólogo que habla psica. Ah, ¿siempre? ¿Siempre? Siempre. Sí, porque el psiquiatra hace una pausa. No, 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 no continúe con eso, no cambia esa baña, cambia eso te dije. El 90% de lo que habla un psicólogo es psica. No te voy a dejar confiar, te voy a ver. Bueno, el programa del recetario de Guerrero Heredia, antes de tú, antes de tú hacer lo que tú tienes que hacer, lo que continúas a hacer. Yo quiero que tú te excuses, yo quiero que tú te excuses con lo que hiciste ahorita. Porque es un irrespeto De parte tuya Y el acompañante que tu tienes aquí Que traiste el día de hoy También es responsable De eso que ustedes dijeron El irrespeto a la profesión Que practica más de 44 mil personas Los psicólogos En República Dominicana Nada que practique 44 mil personas Nada que practique 44 mil personas Tiene que excusarse Usted tiene que excusarse aquí Me excuso, el psicólogo no es lo que yo dije El psicólogo es simplemente un profesional de la medicina Que se encarga de decirte lo que ya tu sabes que tiene Y te cobra por eso Tu vas allá Tu tienes tu progenitora ¿Verdad que si? Claro Entonces yo voy allá Mi progenitora fallece por ejemplo Yo estoy triste por eso Voy donde ti y tu me dices que tu tienes Una depresión post-mortem Y me pasa por la caja Yo le pago a la secretaria Ahora tiene depresión post-pago Ah si, tengo dos depresiones ahí El post-pago Entonces eso es lo que pasa con ustedes El psiquiatra es peor No Porque el psiquiatra te da una patillita Para que esa tristeza se pueda ir No, y cuando él te cobra Si tú estás sano Ahí quedas más loco Porque ahí tú dices Cuando tú ves el tablazo Tú dices hasta aquí llegué Lo que pasa es que los pacientes Que están más mal Lo llevan Ellos no van al psiquiatra Lo llevan Lo llevan a más rato Cuando a ti te llevan Es porque la cosa está mal El que llega al psiquiatra Es como el psicólogo El que va al psicólogo Pero lo de la SICA Además Él te pidió Que quedes excusado Justamente la SICA La SICA es en el excusado Oye, pero Un juego de palabras Mira, muy bien Este tipo es Usted es un atrevido Usted sabía, doctor Guerrero Heredia Y tú eres otra cosa Porque si está en el excusado Es mejor ser atrevido Y no sé eso Que él quiere decir El excusado Exacto Tú eres el excusado aquí Bueno, bueno Eso fue lo que se planteó Vuelvo a saludar A sus progenitores Eso es lo único que tú sabes hacer Muchas gracias Yo quisiera que tú se lo dijeras Al hermanito mío chiquito Para que tú veas Yo quisiera que tú le dijeras Eso mismo Al hermanito mío chiquito Para que tú veas Como tú sabes Tú sabes que Hay el viernes Donde uno de tus hermanos Lo que pasa es Cuando una persona No puede Taco del ocho Taco del ocho Los únicos tacos Verdaderamente mexicanos De este país Son tacos del ocho Ahí en la Agustín Lara En Piantini En Piantini Ah, pero vamos Un programa Pero y lo viernes Hacen ahí Un rabo Un rabo Que eso manda madre Yo como rabo Sí, claro Y si no hay rabo Si es de vaca Y por ejemplo Y hay lengua Pues se me pueden dar Si no hay rabo Me pueden dar lengua por el rabo Si quieren Lengua por el rabo No Porque la lengua es muy chiclosa O lengua por rabo No, no lengua por el rabo Ah, por el rabo Por el rabo Y te decía que los zapatos ¿Tú tienes experiencia en ese sentido? Eh, la verdad no Tú me estás tirando puya Desde ahorita Y la puya La última te la voy a tirar Yo por el mal sitio Tú sabes que Tú estás hablando De los mejores tacos Ahí me acuerdas tú Que los zapatos mexicanos Son los peores zapatos Ah, sí Porque se comen los tacos Pero aquí Aquí eres el único país Donde sean zapatos italianos Hechos aquí Mareín aquí Sí, no te acuerdas De eso Es que ustedes son muy jóvenes Somos de aquí Nosotros somos de este siglo La bichola Pío, lo único que yo sé de ti Es que tu cédula Comienza en 031 De ahí pa'lante ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Orlando Alberto Toribio Ramírez El nombre de pila Que ni siquiera yo lo utilizo Porque mi padre se llama igual Y desde que yo nací Me dicen Junior Orlando Toribio Y te dicen Junior Entonces yo fui como tan En mí ni siquiera se esforzaron En buscar un nombre ¿Cómo lo ponemos? El mismo nombre del papá Igualito Los Toribios son de ahí De Sibaeño puro Los Toribios son Son cuernuces Son cuernuces No digo yo Porque es de toro Toribio Toribio Y tú eres familia de Daniel Toribio El que era director Del banco Ah ¿Pero qué? ¿Quién es? El director Tú hubieras convenido No, no Me hubiese convenido Pero no Yo soy de los Toribios De los Toribios Pobre De los Ruggios Y los represento Entonces soy Ramírez Que Ramírez es la familia De mami Que es de San Juan de la Maguana Son sureños Mami de San Juan de la Maguana Incluso Papi de Santiago Y mami de San Juan Y yo no sé cómo se conocieron No sé si en ese entonces Lo que pasa es que la gente No sabe qué hace frontera San Juan y Por las montañas Pero brinca la central La cordillera central Lo que pasa es que el mundo Lo maneja psicológicamente Una carretera Sí, porque Está ahí mismo Está cerca Están al lado Pero yo no sé No sé si en ese entonces Cuando papi y mami se conocieron Si papi cabalgó Para San Juan O mami voló Para Santiago Exactamente ¿Cómo iba a volar ella? Ella de San Juan De San Juan Ah, por lo de bruja ¿Tú crees? Wow, Elario Increíble ¿Tú crees, Elario? ¿O tú te crees, Elario? ¿O tú te crees que es un chiste Que es de gente vieja? Mira cómo lo manejan Ellos lo manejaron Tú lo chocaste Ellos lo manejaron Tú chocaste el chiste Fíjate que para tú entender A esta generación Tú te tienes que Que actualizar Actualizar Y ponerte Un poquito más para adelante O sea, porque tú Si entiendes esta generación No, yo Al igual que tú Hago un análisis De humildad Y hago un esfuerzo Para que a él le atreta A este muchacho Tú no lo hagas Que tú no puedas Hacer fuerte ni físico Pero no hay el mito Escúseme No hay el mito De las brujas No existe ese mito De que las brujas Vuelan Que tienen un palo Que vuelan Que son del sur Todo eso es lo que se dice De San Juan Por ejemplo Que te dan extracto De lencería femenina O agua de panty En San Juan O sea, todas esas cosas Son de ahí No, y es muy sencillo Las sanjuaneras Se decía que La de Nagua Y de San Juan Supuestamente eran mujeres Sumamente efervescientes Y que amarra mucho Y que amarra mucho Pero que lo que resultaba Era que había Menos hombres Y más mujeres Por lo tanto Había mayor competencia Entre las mujeres Para quedarse con el varón Que es raro Yo pensé que en San Juan Era donde había más hombres En el país Porque dicen que ese es El granero del sur El granero del sur Como ahí es que hay más grano Yo pensé que había muchos hombres Que eran más hombres Son chiquiticos Son chiquiticos Ah, son pequeños Si los granitos son chiquiticos Ah, ok Pero tú tienes alguna experiencia En ese sentido No, no Yo no tengo ninguna experiencia En ese sentido Yo quiero seguir Con Orlando Toribio El pío El pío El pío Con acento El pío ¿Y de dónde viene el pío? Pío viene de pío Porque yo cuando pequeño Hacía bullying A los grandes Te das cuenta que también Pero yo le hacía bullying A un compañero en la escuela Y le decía pío Por pequeño Y después Y él se ponía rojo Y le decía pío, pío Y él se quillaba Advanta la mujer Y yo le decía pío Entonces luego Él se fue de la escuela Y me pusieron el nombre a mí Porque se llamaba Junior Entonces un compañero Me lo regresó Orlando Toribio El pío Toribio Pío Dígame ¿Cómo tú logras Que una sociedad Tan susceptible Como la de ustedes No se ofenda contigo? No, conmigo es muy probable Conmigo se ofenden mucho Ahora yo estoy experimentando A mí no me importa A mí tampoco Ahora yo estoy experimentando Más eso Las ofensas Aquí en Santo Domingo Porque en Santiago Siendo que allá nosotros Como que lo aceptamos Más chilling Y yo hacía chiste de todo Pero aquí es un problema Porque aquí tú pasas chiste De un político Y fácilmente te topa ese político En el supermercado Allí en Santiago Tú lo haces Y no hay problema Porque tú nunca vas a ver esa gente Pero aquí la gente Es como más sensible Y aquí tiene la mente Un poco más abierta Como en algún sentido Y se ofende más fácil Pero a mí eso no me importa La verdad Porque no puedo limitarme Interesante La mayoría de los grandes La mayoría de los grandes Intelectuales de este país De fuste Son cibaeños No son capitaleños Y yo escuché Que los genios Mueren jóvenes Así es Y de uf Yo voy a durar 100 años Entonces Dije yo Eladio mira cómo va Los genios mueren jóvenes Mira cómo va Eladio Rumbo a los 200 Eladio si lo ponemos En formol Dura 121 por lo menos Se murió ayer la de 119 La mujer más vieja del mundo De 119 años ¿Está ahí otra Fefita En ese rango? No Fefita Fefita está en los 90 Ella está en los 90 años Según la cédula de Trujillo De la palmita Está en los 90 Pero ella nació en los 90 Y se frizó ahí fue En el 890 no No digo Ella es Fefita Button Ella nació vieja Y va para abajo Va para abajo Yo siempre la he visto así Es como el vino Es como el vino Fefita Pero vino a la fuerza De cacao Yo ayer me Ayer le llevaron A mi mamá Dicó un vino De cacao De neiva El diablo De cacao Déjenlo ahí Déjenlo ahí Que se añeje Se va a añejar Todo el tiempo Se va a añejar Esta generación Porque tú tienes 35 Tú eres millennial full O sea Tú tenías 12, 13, 14 años Cuando entra El nuevo millennio Claro O sea que tú eres Un full millennial ¿Te da más trabajo Los Z O los millennial? ¿Con quién Con quién tú Engrampa más fácil? Porque yo soy del 65 Yo soy Late baby boomer Lo que le llaman La generación ex Sin embargo Mi forma de pensar Es boomer Pero yo entiendo Completamente Los 80 Y los 70 Entonces El que vivió En los 80 Tiene una ventaja Frente a ustedes Últimamente a los millennial Y aquí Te estoy como medio Poniéndole la cosa Un poco en serio Ok Mi padre Y no vamos a hablar Del padre Del adiós Vienen de la generación Trujillo Donde todo El cassette Trujillo Ya Chip Trujillo Si Trujillo tú eras vivo Si Trujillo tú eras vivo La vaina Pero ¿Qué sucede? Yo vengo en los 80 Todo lo que ustedes conocen Lo conocimos nosotros O sea El hijo mío No me puede meter Ningún cuentecito Porque donde verdaderamente Pasó todo fue en los 80 Los 80 El padre de los 80 Los padres Nosotros Los que somos padres De millennial Y de X Conocemos todo Lo que pueden hacer Nuestros hijos Claro Porque ahora Ahora hay canciones Que son plebes Pero en los 80 Lo merece era plebes Ahora es tu Es tu perfaciente En los 80 Era que había tu perfaciente En el país 100% Exactamente Lo que tú acabas de decir Pómerlo ahí Que te lo voy a partir Lo que tú acabas de decir Es una realidad Mira En mi época Tú cogías un carro A 100 kilómetros por hora Sin cinturón de seguridad Y sin portacabeza Se mataron mucho más muchachos En los 80 Que ahora Sí Las drogas de los 80 Eran las pastillas Que era lo que mataba Las drogas de ahora Son de diseño Son moléculas diferentes El equilamol Y el tusi Toda esa vaina No, yo no ¿Cómo que tú sí? Yo no ¿Tú nunca has usado psicodélicos? No, yo nunca he usado Ningún tipo de drogas Yo ni siquiera conozco drogas Pero son muy personal Pero la psicodélica En esta época ¿Tú tienes psicodélicos ahí? ¿Cómo se llama? No, los psicodélicos yo los uso ¿Tú los usas los psicodélicos? Claro, son antidepresivos Ahora todo tiene sentido Ahí está Todo tiene sentido Lo que pasa es que La hipocresía de los años 70 80 Hicieron que los psicodélicos Salieran del mercado Pero los psicodélicos Son pro-antidepresivos Ah, bueno Yo como no me deprimo Yo nunca he tenido A mí yo soy cibaeño Es raro eso Porque dicen que Es posible que un cibaeño Se deprima Sí Sí, porque viven cerca Viven cerca Pero yo no La endogamia En el cibao se da muchísimo Dicen eso también Y la sofilia también Sí, la sofilia también Se da mucho allá ¿Con qué? No, eso es más del este Con caballo, burro En los campos también Del cibao Dicen Yo nunca he tenido Ningún tipo de cosa ¿Tú sabes? Nunca he tenido esa experiencia Nunca he tenido esa experiencia Pero tú dijiste Que es un campo Dentro de la provincia Exactamente Y en los campos Que se practica eso Yo tenía un primo Que practicaba eso Con gallinas Y después que yo fui a su casa Más nunca comí Pollo a la crema No, imposible Que era lo que hace su tía Mi tía Hacía en la casa Pollo a la crema Yo no quiero Pero tú sabes Pío Que regularmente Nosotros hacemos chistes De que de un primo Y de un amigo Sí Pero realmente somos nosotros Que queremos decir eso De uno mismo Uno se escuda en eso Por eso que tú haces A veces el chiste de él Y son tuyos Son referenciales Que te llevaban Siempre Yo vivía con el psicólogo Entonces Llegó un año Donde no quería inscribirme Y tú dices Que nos juntábamos De verdad Saluda a los muchachos Desde mi promoción Que nos hemos juntado todos Yo sigo con la misma carita Ellos están todos Debaratados De granados Están listos Están listos Las mujeres ¿Cuántos hay en Nueva York? Hay dos o tres en Nueva York Hay dos o tres que están muertos ¿Y cuántos traqueteando? Hay varios que están en En traque Sí, en traqueteo Y las mujeres Las que estaban más duras Del liceo ahora mismo Ajá La más chiquita No cabe por esa puerta ¿Por qué? Cuando venía a abrazar Me dijeron Una hijas que viene Sin embargo Una de ellas Las bonitas de tu curso Terminan con los nerd Con los man nerd del grupo Porque son los que se hacen rico No, entonces Oye, ¿qué pasa? Que las feas Entonces ahora están bonitas Porque, ¿qué le puede pasar a un feo? Que se convierte en bonito Exacto El bonito con el tiempo Se degrada Se degrada Entonces el feo Como que se puede arreglar O puede seguir feo Realidad real Claro Realidad real Lo que tú estás diciendo Así mismo Las que están bonitas Como de 15, 16, 17, 18, 19 Olvídate que ya a los 25 Ya Lista Ya no hay que buscar Tan gorda Que manda la Belight Porque se pone gorda La vivencia La vivencia ¿Cómo tú logras Una vivencia traumática Convertirla en chiste? Ahí es que está el chiste En el trauma Como tú dices En el dolor Siempre y cuando no te pase a ti La gente se burla Y se cura Del dolor ajeno Entonces cuando tú Le representas eso En un chiste A la gente Que ellos se pueden identificar Como algo que le puede pasar a ellos Pero en realidad no es a ellos Es a ti que te está pasando Esa es la teoría del resbalón Sí, cuando tú Por ejemplo te caes La gente se ríe Ah, pero si ellos se caen No quieren reírse Pero se quieren reír de ti Entonces yo El trauma Siempre los comediantes Estamos A veces Yo estoy esperando Que me pase algo malo Para yo convertirlo En una rutina Los comediantes siempre Todo lo malo Lo convertimos en rutina Porque si todo te va bien Yo no te puedo venir Eladio A hacerte una rutina De que todo me está yendo bien Estoy ganando tanto dinero Y todo eso Porque tú me vas a ver arrogante La rutina funciona Que yo te diga Que me está llevando el diablo Que no tengo dinero Que yo en Alofo Que gano menos que Jessica Ahí tú te vas a reír ¿Que quién? Que Jessica 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 Pereira ¿Te acuerdas Que salió diciendo Que ella cobraba 25 mil? Ah, sí Yo escuché Ah, pero si eso es lo que cobraba Eladio gana más Yo te decía Eladio el que más gana aquí En este programa Eladio el que más gana aquí Sí Ok Y más que esa persona Más que lo que ganaba ella Sí Entonces tú estás que estás Prata por mí No conoces historia Pero está bien Un ejemplo Entonces Sí la conoces Lo que pasa es que Se hizo el loco Sí, porque él quiere preservar su trabajo Sí Entonces yo Yo como me da todo lo mismo Te quiero decir que yo Yo convierto Yo convierto entonces Eso Lo convierto en chiste Yo digo que cuando Jessica Dijo que ganaba 25 mil pesos A mí me convino Porque la familia mía Cuando yo dije que iba a trabajar aquí Pensaba que yo era millonario Y para todos me pedían Desde que Jessica dijo Que ganaba 25 mil Me llamó un primo de Santiago Y me dijo Primo Ruggío No pases hambre Avise, grites Y está pasando hambre ya Que aquí hay batata Tú sabes por qué Él se da el lujo De decir lo que sea aquí Porque quizás Y siempre lo hemos hecho en las radios Todos los que estamos En el recetario Lo hacemos de hobby Nosotros no vivimos de esto Es lo mismo de Frodo Que todo lo hace de hobby Así mismo Esa me la sé yo Por los hijos Por cierto Hay uno nuevo Ahora Tom Blender Hice una serie nueva Hay una serie nueva El de Tom Blender Ok Me imagino que esa serie Va a ser muy larga Porque si la película Si tú no usas psicodélico No la va a entender Ah bueno Yo entendí Inception Entonces yo creo que sí Es que yo no soy psicodélico Yo no uso droga Yo quizás un día cocaína Ey coño Es el diablo No la única Oye Aquí yo lo he dicho Si Dios existe El diablo de la cocaína Te quita Mira Te quitan Tú tienes 35 A los 45 Ya tú no puedes Listo y servido Lo primero Lo que pasa Tú sabes que va a sonar Sonar así Todo el que Todo el que está en la radio No pero Antonio Marte Es por ñato Ese ñato genético No es por eso No O sea que si él mete cocaína Nadie lo entiende Yo te hago una listica Yo te hago una listica ahora De todos los Oye 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 este dato Que esto no es esto de chiste Se puede hacer un chiste Yo te hago ahora mismo Una lista De todos los que En un micrófono Hablan nasal Y es por el perico Y es por eso Por el perico Tú sabes que yo tengo una jeva Que le decía la cocaína a ella ¿Por qué? Porque era un polvo muy caro Muy caro Sin embargo Y es más barato que la hierba ¿Es más barato? Claro Es una de las grandes tragedias De este país ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Un gramo de perico Cuenta menos Que un trago de ron En una discoteca Andar ya Este tema me está agotando Continúa ¿Por qué te agarra la nariz? Cuidado Que esos son Esos son señales Eso habla El cuerpo habla Y principalmente la derecha El cuerpo habla Qué bueno ¿Por qué la derecha? Porque el derecho Primero aspira por la izquierda Porque se tapa la derecha Y lo que tú no sabes Que yo soy izquierdo Hay una confusión ahí ¿Tú eres zurdo? Yo soy zurdo Tiene que ver mucho con también Cuando tú tienes el lóbulo predominante de derecho Eres más chistoso que el lóbulo predominante izquierdo Fíjate cómo estamos llevándote a ti al plano de nosotros Claro Me están llevando allá Yo pensé que los zurdos la más me ayudaba En ensuciarme la mano cuando me limpiaba Quizá cuando no Que dicen que eso hacemos los zurdos Es verdad Esa no la conocía ¿Tú no conocías eso? Que los zurdos se ensucian la mano siempre Eso es una visión del poder del derecho Porque acuérdate que tú manejas el discurso de poder Pero por ser zurdo me he salvado muchas cosas Porque a veces yo veo que están violando los derechos humanos Y yo no salvamos a nosotros Ahí me salvé yo Claro que sí Están bajos los derechos y las derechas No soy zurdo Yo no tengo que ver con eso ¿Qué tú opinas de la ideología en este momento? Tú haces chiste de Hay izquierda, derecha Y eso no existe Ahora la izquierda La izquierda lo que aceptan Que un muchacho se convierte en cebra Y la derecha lo que quiere negar Que un muchacho se pinte de negro Él sigue siempre desinformando O sea, no, es así Pero no, señor Eso no tiene nada que ver con la izquierda Pero tu izquierda de los 60 Estamos hablando de la izquierda de 2022 Hermano, no, no Es esa izquierda, no La izquierda del 2021 Tiene otro pensamiento Totalmente El mismo pensamiento De transformación social No, superficial Lo que Light Tú sabes lo que es Que el problema del mundo Sea LGBT y Z Y no el hambre Pero eso es agenda Que tienen grupos determinados Esa agenda Pero no la izquierda, señor Vamos a seguir con la entrevista A nuestro querido Eladio Continúe, Eladio La diferencia entre No, porque ya tú no eres una entrevista Ya tú eres Tú soy parte de aquí Porque ustedes hacen el Ustedes lo hacen aquí Ustedes lo hacen en el VIP No, lo hacemos aquí en realidad ¿Cuándo nosotros podremos hacer un programa en el VIP? En el VIP Yo un día así fui de invitado al VIP He ido varias veces Ustedes no sé Porque como aquella generación Le gusta ver personas que estén vivas por lo menos Entonces no sé qué tiempo ¿Por qué tú me miras a mí? ¿Por qué tú me miras a mí? Déjame decirte Ustedes son los únicos que han visto películas de muertos vivientes Los zombies Ustedes son locos con los zombies Y con la gente Y tú esperas que a mí no me gustan los zombies No, esa vaina no trae nada O sea, que los muertos vivientes Tienen su onda Mira, y con la pregunta que tú me hiciste Yo soy Los muchachos siempre me dicen Los muchachos del comedy Saludos para Elías y para Stalin Ellos dicen que yo tengo el privilegio del bufón Que es el privilegio Que el bufón en los tiempos del rey Tenía el privilegio de que él podía relajar con lo que fuese Incluso con el mismo rey Y no le pasaba nada Porque para eso le pagaban Para que lo hiciera reír Entonces él tenía ese privilegio Ellos dicen que yo lo tengo Porque hay temas que yo toco Que son muy espinosos Y no es pescado ni cactus Son temas espinosos Y yo lo digo a la brigandina Dan un ejemplo de eso Bueno, yo te puedo hablar de eso mismo De chistes crueles Chistes crueles Que subió uno reciente O sea, subieron uno de un show recientemente Y yo puedo decirlo sin miedo A que la gente se ofenda Y ellos me dicen que la mayoría de las personas Como viene de mí Lo aceptan Porque ya ellos me asaltaron así Pero a ellos no Si ellos lo dicen La gente de una vez se ofende Y dicen Ah, ¿qué es lo que este tipo dice? Pero ya de mí tienen ese privilegio Como nuestras profesiones Siempre fueron los brujos de la medicina Tanto la psicología como la psiquiatría A nosotros nos ven un poquito Tú me entiendes Místico Pero también nos denigran al brujo El brujo de la medicina es el psiquiatra Porque nuestros síntomas No son como cuando a ti te dio gonorrea Que te dieron una patilla y te quitó Y se me quitó de una vez O como cuando me lloraba ella Yo no tengo un depresor La ladilla menos No, pero espérate La ladilla es muy low, man O sea, a ti lo que te dio fue ladilla ¿Fue algo por arribita? No, low, low Eso es muy low Muy low La gonorrea ya tiene otro contexto Que ya yo puedo presumir De que me sané de eso Exactamente En esa época sí Era un marcador En la juventud de ladio En la primera inyección de penicilina Que se le ponía a los muchachos Porque le dio gonorrea Ya era que era un macho Ahí era cuando le daba Sí, pero la ladilla no ¿Y Daddy Mountain? No sé lo que es Daddy Mountain Papiloma Ah, papiloma Es que está en inglés Pero Ahí está en inglés Ahí me cogí No, no te he cogido todavía Cuidado No te voy a coger 80% de los muchachos Ustedes tienen papiloma El 80% del human papiloma virus Lo tiene el 80% de las jóvenes de tu edad Ah, yo puedo presumir eso Casi todo el mundo ya tiene papiloma Ah, qué bueno, qué chulo Ah, pero quizás que yo uso preservativo entonces Los, los, los Sí, sí, sí Por el embarazo Y por el SIDA No, yo siempre uso preservativo Porque no quiero enfermar a nadie Exactamente Eh, ¿cuál ha sido el espectáculo Donde tú has participado Que te sientes más orgulloso Y más satisfecho De lo que hiciste en ese espectáculo? Hay varios espectáculos Pero yo me siento satisfecho y orgulloso De que yo le abrí un En Santiago a Carlos Sánchez Sí Carlos Sánchez hizo en Santiago el teatro El teatro del Cibao Y había mil personas Y yo fui quien le hice el opening Y me siento orgulloso porque No era un show mío exactamente Era un show para Pero por la aceptación del público Me aplaudieron demasiado Lo aceptaron mucho Eh, y aparte de eso Yo crecí Escuchando a Carlos Como referente del stand-up Sí Entonces dicen De mi generación Hay una frase que dice Que trabajes hasta que Tus ídolos se conviertan En tus colegas Claro Entonces yo verme ahí Al lado de Carlos Y abrirle su show Con tanta gente Y en el teatro La energía se siente Cuando la gente Quizá con 50 gente O 100 gente se siente Pero cuando ya hay mil personas Que tú haces un chiste Y tú sientes la presión De la risa De la risa Eso es adictivo Oye, eso es la presión De la risa Ya yo quisiera siempre Porque uno se alimenta de la risa Los comunidades no alimentamos de la risa Ya yo quisiera siempre Estar en teatro Y en estadios Aquí no aplauden como los gringos Después del chiste Aquí no aplauden No, a veces sí A veces es bulla Cuando el chiste es muy bueno La gente se ríe Pero cuando ya el chiste Pero cuando ya el chiste es demasiado duro Aplauden y te paran Claro que sí Te paran Te paran Y tú pierdes ahí Yo te voy a retar a algo Para que la gente entienda ¿Me va a meter preso? ¿Me va a retar? No, retar, retar Ah, ok Como nosotros somos Los brujos de la medicina Y hay tantos chistes De psiquiatra y psicólogo Yo quiero que en los próximos 10 minutos Para dejar el programa allá arriba Queremos coger la mitad de los seguidores Que cogen ustedes Óyeme Trata de Ofenderme a mí Y al oficio Obviamente Estamos aquí en el stand up Como te dije Ok Trata de ofender a un psicólogo Y a un psiquiatra Improvísame Y trata de ofendernos a nosotros Para que tú veas como este chilla Como este cerquilla de una vez De una vez A mí me gustaría Con lo de Zika Ya tú comenzaste Ya tú le diste por ahí A mí me gustaría en este momento No sé Ofender a los médicos O sea que eso no lo incluyo a ustedes Si hay alguno cerca que venga Para ofenderlos Exactamente Estamos hablando acerca de la Ese de Alvarito Ese se lo aprendiste No, yo no escucho a Alvarito ¿Eh? Yo no escucho a Alvarito En realidad Es experiencia Es experiencia Pero yo Es una de las mañanas Eh, sí Yo me levanto muy tarde Es una excepción No, pero yo lo repiten Después Lo repiten Pero no lo escucho Alvarito Lo que te quería decir Eladio Que es que yo no confío en alguien Que haya estudiado medicina Para estar sentado Dando patillas O sea, yo necesito una gente Que opere Y que Tú ves un órgano y te desmayas A ti ya te ven la cara Que tú le tienes miedo a la sangre Tú ves Tú ves Tú ves un cótex Y tiembla en la otra Deja ese señor Lo tuyo era mi libro Lo tuyo es libro Tú lo que estás repitiendo Frases que tú has leído En otros libros Pero tú como doctor Tú no das para nada Ese es justamente Ese es justamente Donde está la diferencia Todos los médicos Que tú estás mencionando Son veterinarios Ok Tú te chica con ellos Tú te chica con ellos El único médico Que estudia Lo único que tiene el hombre Lo único que tú tienes En la vida Es tu pensamiento Tú sabes quién El médico del pensamiento ¿Quién? El psiquiatra El psiquiatra El médico del pensamiento Al igual que el filósofo Son locos todos O sea, él es un loco Señores Este tipo Dura dos saludando contigo Para el final decir Te ponle una camisa de fuerza Y darle dos patillas O sea, eso lo hago yo No, ya las camisas de fuerza No se necesitan Porque ya la pastilla Es una camisa de fuerza Ah, porque ya los tumban O sea, también maltratan a la gente También los drogan ¿Qué más sigue? Sigue, sigue, sigue ¿Qué siguen haciendo? ¿Qué siguen haciendo? Sigue ahí que me gusta Sigue, sigue, sigue ¿Qué sigue tú haciendo? ¿Qué es lo que tú le metes? Los psicodélicos Que tú te metes Que tú le metes Los pobres pacientes Dime la verdad Síguele, síguele Dentro de 20 años Vendrán ya por la Bayer Por la Merck Vendrán ya los psicodélicos ¿Tú sabes lo que es la Bayer? La hierba al revés Sí Y si es Bayer Es buena Dicen los piperos Y eso es lo que tú eres Al final del tempo Usted metes psicodélicos Y Atila No te hagas loco No, pero no quiero preguntar tampoco No, Atila fue el primer antinarcótico del mundo Porque donde él pasaba La hierba no crecía Es verdad Hay como la maña Que donde pasan orinan Y no crece la grama Así mismo Por eso no es el tema No me estoy debiando No me estoy debiando No, pero tú decías algo Sigue con él A mí no me mire A este se le nota Lo que pasa es que tú quieres Que te atienda un cirujano Pero la operación al corazón Que te hacen a ti Te la hacen al perro también Ah, claro Pero tú lo que quieres es un veterinario No, yo quiero una persona Que sí sepa de medicina No, una gente que sepa Replicar lo que leyó en libros Para que tú lo entiendas ¿Qué es lo que hacen ustedes? Para que tú lo entiendas Tú lo que haces, le cita Tú lo que haces, le cita Vení a hablar Porque dijo que si yo Que Truman Tú le cita Y la repites más para adelante Y te hace parecer inteligente Pero coge un bisturí Rejo a una gente Y que quede vivo ¿Tú sabes lo que hacen los cirujanos? ¿Qué es lo que hacen? Lo ven en YouTube La cirugía después la hacen Tú no lo viste En YouTube Y ahora meten un fleje Adentro del cuerpo de la gente Yo voy a terminar deprimido Con este tipo Háblame de este tipo Y tú que eres psicólogo A mí Ten mucho cuidado Con lo que tú hablas Ten mucho cuidado Lo primero que ustedes Deberían hacer una sola carrera Porque la gente siempre lo confunde ¿Cómo así? ¿Está loco yo? Vamos por psicólogo Y no sabiendo que el loco Es del psiquiatra O sea, ustedes están ahí mismo No sé qué es lo que divide la carrera A ti por las caras Se te nota Que tú estudiaste en la UAS Y todavía está cogiendo materia ¿Tú sabes dónde estudió él? Todavía está cogiendo materia Porque en la UAS Señor, en la UAS Hay personas que han durado 40 años Mi prima ¿Quién? La graduación Matrícula Yo conozco médicos Médicos acabados de graduar Matrícula 84 La graduación de mi prima De la UAS Era la semana pasada Y ella falleció el año pasado Pero ella falleció de vejez Pues Ella falleció de causas naturales Y no pudo ver su graduación A veces la graduación Te cae el mismo día De tu velorio en la UAS Te dan el diploma Llegaste de defunción Juntos los dos Valle y marquen los dos Y no te ría de eso Porque yo Es para hacerte quillano Es para hacerte reír Entonces tú No, acuérdate que hay Una risa de vergüenza Y de encojonamiento Tú no has visto El que se ríe encojonado Hasta tu bata Ni siquiera aparece doctor Los doctores son blancos O negros Cuando son cirujanos Pero esta batica De camillero que tú tienes Y el cuerpo también De camillero Tú das para cargar gente Y para llevarse En Estados Unidos Las unidades de ortopedia Que son las que trabajan 24 horas Están al lado de la de psiquiatría Entonces cuando yo salía ¿Ortopedia no es cuando Te rompen el orto? Y tú vas a donde Un ortopeda Así mismo es Qué chulo Te rompen el torso ¿Un nutriólogo No es un experto en nutria? Sí, pero las nutrias se comen Tienen una capacidad De proteínica grandísima Las nutrias Lo que pasa es que Se parecen a los ratones Y la gente no la come Tú que sabes mucho De alimentos De proteínas Es verdad que cuando A un hidrato Le faltan los cabellos Es un carbohidrato Es un carbohidrato ¿Qué es el caso? Tú él hizo el chiste Y lo oí antes ¿Tú lo escuchaste antes? ¿Cómo tú sabes Lo que piensas Si antes no escuchas Lo que dices? Yo tengo que escuchar Yo me escucho Siempre Y escucho al otro Porque de lo que tú dices Yo saco el chiste Y tengo que escucharme Para saber lo que te dicen Ahí voy ¿Cómo diablos Tú logras hacer el chiste Antes de oírlo tú mismo? En mi mente Porque así Lo hacemos lo que improvisamos El que improvisa Te habla Mientras vas pensando Lo que va detrás Cuántico se llama eso Pensamiento cuántico En eso estamos nosotros Por eso Por ejemplo Mira yo te voy a decir Por eso es tan difícil Lo que nosotros hacemos Que tenemos que leer lo de otro Ah mira por ejemplo Yo te voy a improvisar Mira yo te voy a improvisar Para caerte atrás a ti Para caerle atrás A esa mente tuya Febril Cuántica Wow Tú haces un chiste Tú improvisa Y no te da cuenta Ni siquiera en el momento Que improvisa Nosotros los psiquiatras Estamos en ese momentum Caerle atrás a ese momentum Lo único que me queda a mí Es leer Porque no lo puedo hacer De otra forma Mira Yo te puedo decir algo Mira Pero me quedo dado Tú hoy No yo sé que no Ahí me envolviste Y yo te he ido a razón Para no seguir discutiendo Algo que no entendí Para que tú Yo sí entendí Lo que pasa Que al final Pero te voy a decir algo Mira te voy a explicar Como funciona No yo sé que tú lo entendiste Porque ustedes son cuánticos Ustedes trabajan Ustedes trabajan ¿Qué es el señor que explique ahora? No me lo voy a ofender Mira Lo que te decía Mira como es la temática De la improvisación Te voy a hacer ahora Como si fuera un monólogo Estoy hablando Con este tipo Que es psiquiatra Y con este que es psicólogo Así que te diste cuenta Que no me voy a relajar Porque no soy ningún pendejo Aquí tenemos este Que tiene más de 40 Tú también eres un viejo Así que no te ocurre contigo Que ya tú sabes Que los guas Me dijeron que tú Y que estudiaste por la guas Pero no importa Me noto que tú tienes tu barba Te dicen aquí Aquí te sobra Aquí te falta Porque tienes una calva Viste como todo rimos Y aquí lo hacemos en este beat Y aquí no hay pista Veo tu lente Y veo tu nariz Y tú me recuerdas Un viejito que a mí me daba risa Y tú me quedas viendo así Como que lo que yo digo Tú lo analizas Y mira como este flaco Aquí se alegra Aquí estamos todos en la cabina Pero falta mano negra Yo te voy diciendo algo Y al mismo tiempo Yo voy pensando en lo que sigue Totalmente Es como así me llego los chistes Eso mismo debería hacer Todo el que coge un libro Cáele atrás al estilo Pío ¿Dónde el próximo show de ustedes? Bueno, el próximo show de nosotros Es este 30 Este 30 de este mes 30 de abril En escenario 360 Tenemos la cuarta dosis Pío, Adel Santana, Stalin Ramírez Elías Heruye Los cuatro estaremos ahí rompiendo Elías Heruye ¿El hijo de Elías? Elías Heruye Elías Heruye Elías Heruye Elías Heruye Claro, muy duro Tiene que ser durísimo Duro, duro, duro Porque su padre Su padre le puso a leer Claro Lo puso a leer Entonces estaremos el 30 En escenario 360 Vayan a tix.deo A comprar la taquilla Si tix.deo Ahí está la taquilla Que está casi full show El Pío El Pío El Pío El Pío El Pío Pío Eso es bueno Eso es bueno Señores Gracias El programa de hoy Tiene un solo mensaje Del parte de nosotros Los viejos científicos ¿No? La disciplina Así como ustedes lo ven Todo lo que él hizo aquí Se basó en una disciplina Y eso es lo único que te lleva Al éxito El 30 en 360 El único 360 que yo conozco Era en el cable Que uno ha sido un 360 La vuelta La vuelta entera Que gente que se confunda Dice que en mi vida Dio un giro 360 Porque da igualita Que estúpido Es de 180 Pero dio una vuelta entera Se llama El eterno retorno De los filósofos De Nietzsche Freddy Nietzsche Todo llega a lo mismo De nuevo Velo ahí Lo que hace uno psiquiatra Busca referencia de otra gente Porque ellos mismos No pueden creer nada Nada Subtitulado por Jnkoil